Buenos días. Hola. ¿Qué se te ofrece? Para empezar, yo no he venido a verlo. ¿Y eso qué tiene que ver aquí? Lo digo para que no se hagan ilusiones. Mira, Jimmy, la verdad es que no te entiendo. Tú sabes. ¿Yo sé qué? Eso que sabemos no puede ser. Mira, Jimmy, ya me está empezando a doler la cabeza. A ver, señor Pacho. Yo no sé qué hice para que usted me vea de otra forma, pero mejor lo dejamos en una bonita amistad. Yo he venido a ver a Alessia. ¿Y yo estoy aquí para impedir que la veas? Ah, no se tiene que poner celoso. ¿Qué tiene que haber aquí los celos? No se haga. ¿No me hago qué? Pues, señor Pacho, yo no puedo corresponderle. Mira, Jimmy, no trates de marearme. No vas a pasar. Es una orden del señor Montalbán. Señor Pacho, por favor. No se trate de favores. Es mi labor, mi trabajo, ¿entiende? Solo un segundo. No puedo. Ya, a ver, a ver, señor Pacho, yo. Voy a apelar a su corazón. Por eso es que usted siente por mí. Por favor, déjame ver a Alessia. Mira, Jimmy, me estás confundiendo. No, 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 señor Pacho, por favor. No se confundas, ¿eh? No, ¿qué? ¿Otra vez por aquí? Señor Diego. Señor, este muchacho está confundido. Y lo peor que me está confundiendo a mí. Solo quiero verla. ¿Qué esperas para hacer tu trabajo? Jimmy. ¿Qué? A pechuga. No, no, por favor, señor. ¡Alessia! ¡Alessia! ¡No! ¡Alessia todo fue a Alessia! ¡Alessia! Papá, ¿qué pasó? Nada, hija. Tranquila. Tú sigue descansando. Ya tendremos tiempo de hablar de nuestra vida de ahora en adelante. ¿No crees que vamos a cesar? Ya hablaremos de eso, socia. Ya, pero, Pacho. Lo siento, Jimmy, pero órdenes son órdenes. Y a Alessia, pues tengo que ver a Alessia, Pacho. Por favor. No, no, no. Aunque sea le puede decir a Alessia que vine. No te prometo nada. Y volviéndole el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje, pues, que me mandaste. De repente no querías hablar conmigo, quería mandar a alguien más y... Mira, Jimmy, sigo en la luna. Este mensaje, Pacho. ¿Qué mensaje? Este. A ver, pues, mira. A ver. Hola. No tengo mucho tiempo. Solo quería decirte que me gustaría verte de nuevo. Creo que ya sabes que me haces mucha falta. Te extraño. O sea que tú piensas que yo... Oye, Jimmy, yo te mandé este mensaje. ¿No? No. Ah, entonces, ¿quién? A este muchachito. Cada vez está más rajuela. Cuidado con salir, ¿eh? Te voy a estar mirando. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja huella. Huella muy alto como los cometas. Uno. Dos. Tres. Au, au, au. Disculpe, señorita, lo siento, disculpe. ¿Le hice daño? No, no, Pacho, no te preocupes. Es la herida de mi espalda. Están manitas, están manitas. Por un momento, pero es que sí que le había roto la mano. No, no, no. Está todo bien. Ay, Pacho, estoy preocupada. Exactamente, ¿qué te dijo mi papá? Que todo estaba bien. ¿Nada más? Nada más. Se acabó la pesadilla, hija. Atraparon al loco con la ayuda de la policía y usando a Julia como carnada. Yuli, papá. Cristóbal nunca te lo ha perdonado. Pero si ella misma se ofreció. Don Diego, ¿y por qué no me lo dijo a mí? Yo me disfrazaba y la hacía de Yuli. Para él ese merecido, ese loco. Sí, sí, claro. Te afeito, te pongo peluca, igualita vas a quedar. Te creo, Pacho. Pobre Yuli, seguro se prestó porque se sentía culpable. Ah, ¿por qué sería, pues? Papá, ella no tiene la culpa, ¿sí? Ella, en lugar de hablar tonterías, ayúdame a bajar de acá. Pásame las pantuflas, por favor. Sí, ya, vámonos de acá. ¿A dónde cree que va? A mi casa, a pasar Navidad con mi familia. Vuelva a acostarse si quiere llegar al año nuevo. Ah, mejor le haces caso a la enfermera. Acuéstate. Señorita, no se preocupe. Papá Noel también vive en los hospitales, ¿verdad? Papá Noel no existe, señor. Ahora déjenos solas para hacerle el aseo. ¿Qué? Papá Noel no existe. Pero sí, mamita me dijo de que sí, sí existía. No, no, Pacho. No creas todo lo que dicen las enfermeras. Mamita nunca ha mentido. No, jamás. Yo te voy a explicar. Desde chiquitito me dijo que el papá Noel no existe. Claro que existe, Pacho. Yo te voy a enseñar. Yo tenía que ser tan hiriente. Y el doctor, él le dijo cuándo me van a dar de alta y yo me quiero ir. Señorita, casi se nos va. Así que por ahora tiene que descansar. Ok, no dije nada. Una locura poner a Yulide Carnada. Demasiado arriesgado para ella. Estaba bien cuidada, mamá. Además se sentía mal por la Galicia. Y pensar que recibimos a ese loco en esta casa. En cambio yo no hago nada. Encima me gusta como un perro de todos lados. Jajito, ya sabes cómo es Diego Montalbán. Nunca va a querer que ustedes estén juntos. No lo va a aceptar. Y más ahora con toda la angustia al ver a su hija mal. Pero espera. Galicia se recupere y otra va a ser la historia. ¿Otra? La misma de siempre. Va a cambiar, todo va a cambiar. Están locos. Se arriesgaron demasiado. Les ha podido pasar algo. ¿Algo como qué? Que apuñalen a mi hermanita. A ti te pasó la peor parte. Qué valiente, Yuli. Pero ese loco ya está bien encerrado, ¿no? Sí, ya no le va a hacer daño a nadie. Bueno, yo aprovecho en irme antes de que llegue mi papá. Porque además de tratarla mal, la usó de carna. Hasta que él no acepte lo nuestro, yo... Sabes que eso no va a pasar, Cris. Solo no le das caso. Estoy dispuesto a hacerme el loco, Ale. Siempre y cuando uno humilla a mi enamorada. Es un buen momento para decírselo. Se fue a buscar algunas cosas para la cena. ¿Cena? ¿Qué cena? Lo mismo le dije, que va a encontrar acá en la clínica. ¡Permiso, permiso! Me dejaron entrar a la cocina a cambio de prepararles una cena navideña con los insumos que tenían. Así que logré esta maravilla. ¡Voilá! ¿Y eso? Eso es masacotita proteínica con sabor navideño. ¿Masacotita proteínica? Sí, te han dicho que mantengas la dieta blanda. Así que preparé tres para acompañarte. Gracias. Gracias. ¿Van a cerrar los ojos? ¿Qué pasa? Confíen. Cierren los ojos. Imagínense la mejor cena navideña. Con pavo, puré de manzana, arroz árabe, jamón glaseado. ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! Sí. Está rico. Sí sabe a una pechuga jugosa. Sí, el puré de manzana está en su punto. ¿En serio? No, pero nada, cuesta imaginar. Bueno, yo me voy a probar lo que preparó la señora Charo. Nos vemos, hermanita. Chao. ¡Traidor! Esta es tu familia. Papá, le prometí a Yuli que pasaría a las 12 con ella. Le prometí a Yuli, le prometí a Yuli. Ni tres días tienes, ni tres días. Y ya estás como un saco largo ahí. Sí, Navidad, papá. Chao, hermanita, cuídate. Papá, ni siquiera porque es Navidad puedes aceptar su relación. ¿Y estoy aceptando? ¿Acaso me estoy oponiendo? Pero tampoco me pides que salte con una pata porque está con la empleada. Yuli hace tiempo no es la empleada. Eso no se quita. No me digas. ¡Qué delicia! Se me hace agua la boca. Me encanta la comida de mi tierra. Y más aún, si la has hecho con tus lindas manitos. ¡Papito! ¡Papito! ¡Ya nos estamos sentando en la mesa! Mira, ya me están llamando para cenar. ¿Qué cosas dices? No les he podido contar porque no ha llegado todavía el momento. Pero ya habrá oportunidad entre celebración y celebración. ¿Se habrá quedado dormido? ¡Tito, anda a ver! Bueno, chaucito. No. ¿Cómo puedes pensar que me voy a avergonzar de ti? Ya te he dicho, no ha llegado todavía el momento. Bueno, me tengo que ir. Un gran besito para ti. Chau. Me estaba despidiendo del Hernancito. Claro, claro. Su amigo de Charhuanca, ¿no? Sí. De esos amigos que ya no quedan. Claro, claro. Sí. Me imagino. Además, ¿quién soy yo para juzgarlo, don Gil? Tú no sabes nada. Ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Nos están llamando. ¡Pure sedujil! La verdad, que no está mal. Ya, tampoco te burles, ¿ah? Te hice todo lo que pude. No, no, no. En serio, te juro. Te prometo que cuando salgas de acá, te voy a hacer la mejor cena de año nuevo del mundo. Papá, no tienes que hacerme nada. Si no hubiera sido por ti, no habría llegado viva. Tú eres mi hija y haría cualquier cosa por ti. ¿Cualquier cosa? Ay, ¿para qué hablé? ¿Para qué hablé? Es algo chiquito. ¿Qué me vas a pedir? No. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Eso sí que no. De ninguna manera. Papá, ya puedes. Mira que es Navidad. Mira que es Navidad. Va en contra de mis principios. ¡No! Por favor, nunca más te pido nada. Te prometo, te prometo. Por favor. ¿Sí? Te lo pido. No, solo eso, nada más. Y regalo de Navidad.